Bienvenidos a la quinta parte de nuestro increíble viaje por el universo animal. En este episodio, exploraremos curiosidades asombrosas y poco conocidas sobre algunos de los animales más fascinantes de nuestro planeta. Desde el enigmático tiburón martillo hasta el majestuoso hipopótamo, estos animales nos sorprenderán con hechos únicos y extraordinarios. Prepárense para quedar con la boca abierta mientras desentrañamos los secretos de estas maravillas del reino animal. Número 1. Tiburón martillo. El tiburón martillo es uno de los depredadores más impresionantes de los océanos. Su cabeza en forma de martillo no solo es una característica distintiva, sino que también le brinda ventajas funcionales. La amplia forma de su cabeza le proporciona una mayor área de detección sensorial, lo que le permite localizar presas con mayor precisión. Además, esta forma única también le brinda una mayor estabilidad y maniobrabilidad mientras nada, lo que lo convierte en un cazador formidable. Número 2. Rana venenosa. La rana venenosa es conocida por su colorido y llamativo aspecto, pero su belleza esconde un poderoso arsenal químico. Algunas especies de ranas venenosas poseen toxinas en su piel que pueden resultar letales para otros animales e incluso para los seres humanos. Estas toxinas son producidas por la dieta especializada de las ranas, que incluye insectos y otros invertebrados ricos en compuestos tóxicos. Su color brillante actúa como una advertencia visual para mantener alejados a los depredadores. Número 3. Babuino mandril. El babuino mandril es una especie de mono que habita en las selvas de África. Una de sus características más destacadas es su impresionante y llamativo rostro. Los machos adultos poseen colores brillantes en la piel de su cara, incluyendo tonos azules y rojos intensos. Estos colores vibrantes no solo les confieren un aspecto distintivo, sino que también funcionan como señales visuales para comunicarse con otros babuinos, mostrando su estado de ánimo y su posición jerárquica en el grupo. Número 4. Mono araña. El mono araña, también conocido como mono aullador negro, es una especie de primate que se encuentra en las selvas de América Central y del Sur. Este mono es famoso por su impresionante habilidad para emitir vocalizaciones muy potentes y resonantes. Sus aullidos pueden escucharse a kilómetros de distancia y son utilizados para marcar territorio y comunicarse con otros miembros de su grupo. Estos sonidos son producidos gracias a una estructura especializada en su laringe, que les permite generar tonos bajos y profundos. Número 5. Leopardo. El leopardo es uno de los felinos más ágiles y sigilosos del mundo. Una de sus características más sorprendentes es su habilidad para trepar árboles. A diferencia de otros grandes felinos, el leopardo es capaz de ascender a los árboles con facilidad, utilizando sus poderosas patas y garras afiladas. Esta habilidad le proporciona varias ventajas, como escapar de depredadores más grandes, asegurar su presa en las ramas o buscar un lugar seguro para descansar. Número 6. Cabra. Las cabras son animales domesticados desde hace miles de años y se encuentran en diversas regiones del mundo. Lo que resulta asombroso es su increíble capacidad para escalar terrenos empinados y rocosos. Sus patas están adaptadas con pezuñas divididas, lo que les brinda una mayor estabilidad y agarre en superficies irregulares. Además, las cabras tienen una notable fuerza muscular en sus patas traseras, lo que les permite saltar con destreza y alcanzar alturas impresionantes. Número 7. Zorro. El zorro es conocido por su astucia y adaptabilidad. Además de sus habilidades para cazar y sobrevivir en diversos entornos, posee una característica única, la capacidad de comunicarse a través de una amplia variedad de sonidos. Los zorros utilizan una combinación de ladridos, aullidos, gruñidos y chillidos para comunicarse entre sí y establecer su territorio. Estos sonidos pueden variar en intensidad, tono y duración, permitiendo una amplia gama de expresiones y mensajes. Número 8. Nutria. La nutria es un mamífero semiacuático conocido por su comportamiento juguetón y su habilidad para nadar. Lo que pocos saben es que las nutrias tienen una característica sorprendente. Utilizan herramientas para facilitar su alimentación. Estos animales son capaces de utilizar piedras para romper las conchas de los moluscos y crustáceos que forman parte de su dieta. Sujetando una piedra con sus patas delanteras, golpean repetidamente la presa contra ella hasta lograr abrirla y acceder a la carne. Número 9. Anaconda. La anaconda es una de las serpientes más grandes y poderosas del mundo. Además de su tamaño imponente, este reptil posee una adaptación sorprendente. Su capacidad para tragar presas enteras y de gran tamaño. La anaconda es capaz de capturar y devorar animales mucho más grandes que su propia cabeza. Una vez que la presa ha sido sometida, la anaconda utiliza sus mandíbulas flexibles y desencajables para abrir su boca de manera sorprendente y permitir el paso del alimento. Número 10. Orca. La orca, también conocida como ballena asesina, es un mamífero marino altamente inteligente y social. Pero lo que hace a la orca aún más sorprendente es su habilidad para crear estrategias de caza en grupo. Estos animales cooperan entre sí para acorralar a sus presas, utilizando técnicas como crear olas para desestabilizar a los animales marinos o incluso lanzarse a las vallas para capturar focas. Esta capacidad de trabajo en equipo y planificación demuestra una inteligencia excepcional en estas magníficas criaturas. Número 11. Manatí. El manatí, también conocido como vaca marina, es un mamífero acuático herbívoro que habita en aguas cálidas. Una curiosidad asombrosa sobre el manatí es su capacidad para regenerar sus dientes a lo largo de su vida. A medida que sus dientes se desgastan, nuevos dientes se desarrollan en la parte posterior de su mandíbula y se desplazan hacia adelante para reemplazar a los antiguos. Esto les permite mantener su capacidad de masticación y alimentación a lo largo de su vida. Número 12. Antílope. Los antílopes son animales conocidos por su velocidad y agilidad en las praderas. Sin embargo, una característica fascinante de algunos antílopes es su capacidad para saltar a grandes alturas en relación a su tamaño corporal. El saltamontes de Jerenuc, por ejemplo, puede saltar hasta dos metros de altura desde una posición estática, lo que les permite acceder a hojas y ramas altas que otros animales no pueden alcanzar. Esta habilidad les proporciona una ventaja alimentaria en entornos donde la vegetación es escasa en la parte baja. Número 13. Alce. El alce es el animal terrestre más grande de la familia de los ciervos. Una curiosidad interesante sobre los alces es su llamativo sistema de vocalización. Aunque generalmente se consideran animales silenciosos, los alces pueden emitir una variedad de sonidos, incluyendo gruñidos, chasquidos y llamadas guturales. Estos sonidos se utilizan para comunicarse con otros alces durante la temporada de apareamiento y para advertir sobre la presencia de depredadores o posibles amenazas. Número 14. Cabra montesa. La cabra montesa es una especie de cabra que habita en áreas montañosas y escarpadas. Una curiosidad interesante sobre estas cabras es su habilidad para trepar acantilados verticales y superficies rocosas casi imposibles de escalar para otros animales. Sus patas están adaptadas con pezuñas divididas y fuertes músculos, lo que les permite agarrarse a las rocas y moverse con destreza en terrenos escarpados. Su equilibrio y agilidad excepcionales las convierten en maestras de la escalada en las montañas más desafiantes. Número 15. Ñu. El Ñu, también conocido como Ñu, es un antílope que habita en las vastas llanuras de África. Una curiosidad fascinante sobre los Ñus es su impresionante migración en masa. Cada año, millones de Ñus embarcan en una migración épica en busca de pastos frescos y agua. Esta migración es uno de los espectáculos más impresionantes de la naturaleza, ya que los Ñus se agrupan en manadas enormes y atraviesan ríos infestados de cocodrilos y terrenos peligrosos. Es un verdadero testamento de la resistencia y la determinación de estos animales para sobrevivir en la naturaleza salvaje. En conclusión, a lo largo de este fascinante viaje por el universo animal, hemos descubierto 15 datos increíbles y poco conocidos sobre estos animales asombrosos. Desde las habilidades de caza del tiburón martillo hasta la migración épica del Ñu, cada una de estas curiosidades nos muestra la diversidad y la asombrosa adaptación que existe en el reino animal. Esperamos que esta experiencia te haya dejado con la boca abierta y te haya inspirado a seguir explorando el maravilloso mundo de los animales. No dudes en compartir tus comentarios y continuar aprendiendo sobre estas fascinantes criaturas.